Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss 2023. Bueno, como vimos en este capítulo, estuvo realmente emocionante, pero esta vez Alpha nuevamente volvió a ser el líder y se ganaron esta prueba. Y antes de eso, hubo muchas niñas en los equipos, por lo menos en beta, hubo una discusión bastante fuerte. Pero al final, todos antes de la prueba se reconciliaron y aprendieron a pedirse disculpas. Pero las cosas no están del todo bien, este equipo necesita fortalecerse muchísimo más. También vimos que en la subasta nadie quiso comprar un pescado a 300 mil pesos, aunque Gamma trató de hacer una vaca para darle de comer al que más consume calorías, que es Black. Realmente él no quiso porque dijo que era mucha plata, pero sus compañeros pues insistieron y él dijo que al final que no. Así las cosas, pues estos equipos tendrán la responsabilidad tan grande, en especial Alpha, de ponerle el chaleco a uno de los participantes de los otros equipos. Esperemos que no se lo pongan a Gamma porque se la tienen montada y Gamma, gracias a Dios, siempre ha vuelto con todos sus participantes. Esperemos que no se lo pongan a Gamma, gracias a Dios, siempre ha vuelto con todos sus participantes.